Objeto SCP-023. Clasificación del objeto Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-023 debe ser contenido en una unidad de contención estándar de 5 por 5 metros. SCP-023 debe ser contenido en una intersección amurallada de dos pasillos en el sitio con al menos 3 metros de distancia en cada dirección y puertas falsas en 3 de los 4 extremos, además de la puerta real. Las cámaras de seguridad se situarán y se mantendrán sobre cada una de las 4 puertas. En todo momento, las cuencas oculares de SCP-023 se cubrirán con implantes esféricos de caucho. Los implantes oculares deben ser reemplazados a medida que se degradan. La degradación puede monitorizarse calculando la intensidad del brillo del efecto, entre comillas, quemado, según se observa en las grabaciones de seguridad. Brillos superiores a 12 candelas indican que los implantes deben ser reemplazados en un periodo de 12 horas. Los implantes oculares deben ser reemplazados individualmente y solo después de que el sol se haya puesto completamente. El personal no debe mirar directamente a los ojos de SCP-023 en ningún momento. Tras el incidente 023-27, todas las superficies reflejantes como pantallas, monitores y gafas de cualquier tipo se encuentran prohibidas a menos de 30 metros de la celda de SCP-023. Esto incluye monitores vinculados a las cámaras de seguridad dentro de su recinto. El personal de seguridad apostado en los puntos de control fuera de ambos pasillos debe velar por el cumplimiento de esta norma. La experimentación con SCP-023 ha sido suspendida indefinidamente. Descripción SCP-023 es un canino peludo de gran tamaño con pelaje negro y sexo indeterminado. Tiene ojos brillantes de color naranja rojo y dientes prominentes. Cada vez que un individuo hace contacto visual con SCP-023, esa persona o un miembro de su familia directa morirá exactamente un año tras la ruptura del contacto visual. La investigación sobre el método de selección de la víctima es incompleta debido a una moratoria sobre los experimentos. Pero los datos disponibles sugieren que el tener una familia directa grande disminuye la posibilidad de que el individuo que haya hecho contacto visual muera. No habiendo encontrado ni patrón ni preferencia en los tipos de víctimas. Esto puede indicar que la víctima de SCP-023 se designa por completo al azar. Pero no se sabe si esta selección se produce al comienzo o al final del periodo de tiempo de un año. Los intentos para poner fin a la vida de un individuo que ha tenido contacto visual con SCP-023, así como a toda su familia inmediata, han acabado en... Las autopsias de individuos muertos por efecto de la visión de SCP-023 muestran que, si bien el exterior parece ileso, sus restos han sido rellenados con ceniza altamente compactada, incluyendo, pero no limitándose, a todos los órganos y el sistema circulatorio. El tejido muscular, huesos y el tejido cerebral muestran signos de exposición a temperaturas superiores a... grados centígrados. Si no se contiene en un escenario que al menos superficialmente se parezca a un cruce de caminos, SCP-023 atravesará las paredes hasta hallar un lugar semejante, incinerando todos los materiales que atraviese. SCP-023 recibió por primera vez la atención de la fundación cuando atacó una iglesia en... mientras realizaban el oficio, matando a... civiles directamente y el... como resultado del contacto ocular. Tras la recuperación de SCP-023, se le administró amnésicos clase B a todos los supervivientes y testigos. El incidente fue encubierto como un incendio provocado. Anexo-023-001 SCP-023 rompió la contención el día... pasando a través del muro de su celda, lo que se conoce como el incidente 023-01. SCP-023 fue descubierto más tarde en la intersección de dos pasillos en el sitio... El agente... notó la similitud de SCP-023 a un... procedimientos especiales de contención para SCP-023 actualizados. Se reprendió al asistente de investigación... por negligencia. Anexo-023-002 SCP-023 ha sido responsable de la muerte de... miembros del personal... civiles desde que fue contenido por primera vez el día 10 de diciembre de... 94 Anexo-023-003 Solicitud de reclasificación a clase Keter pendiente Anexo-023-004 Debido a que ambas anomalías se centran en espacios geográficos específicos, sus capacidades destructivas y su apariencia canina, es posible que SCP-1111-1 sea una variante del mismo fenómeno observado en SCP-023, o viceversa. Se está investigando el origen de ambas anomalías. Debido a la imposibilidad de capturar a SCP-1111-1 para su estudio, las investigaciones se centran actualmente en SCP-023. Informe del incidente 023-026 SCP involucrado 023 Personal involucrado Doctor y 5 miembros de personal clase D Fecha Del día Al día Ubicación Sitio Descripción En un intento de reducir el peligro planteado por SCP-023, el doctor ha aprobado la eliminación de los ojos y los dientes de SCP-023. Inmediatamente después de que se le quitaran ambos ojos, SCP-023 provocó una brecha de contención desapareciendo por completo. SCP-023 fue recapturado en un tramo de la carretera interestatal en un tramo de la carretera interestatal A las 4.37 pm Y se trajo de vuelta a la contención, donde el personal de clase D terminó de extraerle sus dientes. Se desconoce el número de civiles expuestos a SCP-023. Las marcas de tiempo confirmaron, en el transcurso de las siguientes 48 horas, que SCP-023 desapareció sólo mientras el sol era visible en el cielo, desde fuera del sitio, Anexo 023-026-1. A partir del día, el doctor ha sido degradado a clase D por contribuir, sin ser directamente responsable, del incidente 023-026. El doctor está ahora a cargo de SCP-023. El aumento de las dificultades de la contención en que se ha incurrido como consecuencia de los actos del doctor debe servir para recordar a todo el personal la finalidad de la fundación, asegurar, contener y proteger. La investigación, la experimentación, la conveniencia e incluso la seguridad del personal de la fundación, son secundarias. No estamos trabajando para protegernos a nosotros. Anexo 023-026-2 Un total de cuerpos con un tiempo de muerte de exactamente un año después del incidente 023-026 han sido identificados como compatibles con la exposición a SCP-023. Informe del incidente 023-027 SCP involucrado 023 Personal involucrado Doctor y Fecha El día Ubicación Sitio Descripción Línea de tiempo de los eventos 0 horas exactas con 10 segundos Dos miembros de clase D insertan un par de ojos de vidrio en las cuencas de los ojos de SCP-023. 0 horas exactas con 15 segundos Los ojos de vidrio adquieren un brillo de color rojo-anaranjado, similar a la de los ojos normales, de SCP-023, antes de ser retirados. 0 horas con 3 minutos y 13 segundos Comienza a salir vidrio fundido de las cuencas de los ojos de SCP-023. 0 horas con 5 minutos y 54 segundos Aparece en todas las ventanas, lentes, espejos, monitores y superficies de vidrio en el sitio 0 horas con 6 minutos y 12 segundos Ordenan la evacuación del sitio 6 horas con 64 minutos y 7 segundos Sol visible sobre el horizonte Se envía personal de clase D a revisar el área alrededor del recinto de SCP-023. Desaparecido El único rastro de SCP-023 era una sección quemada del suelo alrededor del vidrio de color. Bitácora personal del doctor Fecha Es mi culpa He condenado a mi equipo de investigación y posteriormente al resto de toda la instalación Todo lo que queda es seguir intentándolo Debemos contener al 0-23 Nota El día Un año después del incidente 0-23-027 Miembros del personal Fueron enterrados en una fosa común sin marcar Fuera del sitio Si el video te ha gustado Agradecería que dejaras tu like Y lo compartieras con quien pienses que podría interesarle Nos vemos en el próximo video Para seguir inmersos en el terror Muchas gracias por ver Gracias por ver